En este vídeo salen unos controles de balón increíbles ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Reaccionando Y hoy tenemos un vídeo que se llama El arte del control cercano si lo traducimos directamente Y esto es básicamente el arte de llevar el balón cosido al pie, se podría decir Conocemos muchos jugadores que llevan el balón pegado a la bota Y gracias a eso, a esa habilidad, hacen unos regates, unos pases Y sobre todo driblings, que nos quedamos locos Déjate un like ahora mismo, que es totalmente gratis Suscríbete, que también es gratis Vamos a por los 2 millones este 2025 Y no me lío más, vamos al vídeo Empezamos con Mohamed Salah Lo que os digo, llevar el balón pegadísimo al pie Te da estas cositas, que tiras a un tío al suelo Y cuidado Bernardo, cuidadito Bernardo Meándose a 3 de una atacadita, como me mola La verdad que es algo que hay que valorar Bueno, esto es una locura tío Esto es una salvajada tremenda La de Messi a Boateng, es algo que ya... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso es cuchillo! ¡Qué bueno era Coutinho en el Liverpool! Podemos hacer una reacción guapa, guapa ahí Uy, esto de Hazard es un pepo Uy, qué locura, eh Es que esta habilidad de tener el balón tan pegado al pie Vaya porra, vaya porrón ¡Qué golazo! Bueno, Ronaldinho, ¿no? El maestro de estas cosas Ronaldinho y Messi, yo creo que en esta faceta Bueno, incluso Neymar también Lo de llevar el balón tan pegadito al pie Bueno, Dybala no se queda corto tampoco, eh Es que es una locura Porque al llevarlo tan pegado Al momento en el que tú le hagas la entrada Y para intentar quitarle el balón Y no se lo quites Es que está muerto, está liquidado Pero es que es imposible Uy, uy, uy Uy, qué cositas de Kangin Lee, ¿no? Este no lo había visto, eh De Kangin Lee no había visto muchas cosas Bueno, 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 bueno Martinelli me mola mucho Hacer como una elástica inversa O algo como se diga, invertida Tío, qué cojones Qué fumada, ¿no? Este es Gabriel Jesús Si no, ¿en qué estrella estará, no? ¿Qué será de este hombre? Uy, 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 uy Uy, uy, ¿y este? Literalmente por la línea de fondo, eh No ha salido el balón en ningún momento El puto Alexander Isaac, eh Para lo alto que es el control que tiene Bueno, está de Iniesta Bueno, reverso de básquet Acaba de hacer mi colega, eh Bueno, Cavani Bueno, Cavani Uy, 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 uy La del portero La del portero es increíble, eh Es la me... ¡Hostias! ¡Hostias, musiala tú! Uy, Zola Esta es mítica de Zola, eh Esto es tremendo, eh En un córner meándose a dos pibes que pasaban por ahí Bueno, y esto es el gol de debut de Ronaldinho, era eso, eh O sea Mohamed Salah Era obvio que iba a volver a salir, eh Porque este tío Pisando el balón como si fuese futbol sala, eh Y luego te la pone a otro palo tranquilísimo, eh O sea, no se preocupa a lo más mínimo Neymar Neymar estaba clarísimo, eh Uy Este era... Este era Jorginho, puede ser, ¿no? Toma Toma Leao, eh Leao es un jugadorazo también Caro, eh Buah, esta de cutiño, tío Esta no me canso de verla, eh Es que es una locura Es que el otro le viene a matar, eh Y le deja el balón pisadito ¡Uh! A Douglas Costa no hemos reaccionado nunca Y tendrá vídeos loquísimos, eh Douglas Costa tiene que tener cada clipardo también histórico, eh Bueno, tú, lo que tú quieras, ¿no? ¡Anda! Me mola porque no necesariamente tiene que acabar en gol ¡Qué locura! Bueno, Giroud Es que lo de Giroud tiene cada gol, tío Es que luego Giroud parece un tronco O sea, parece... Giroud luego padezco yo jugando al fútbol, ¿sabes? Pero tiene cada gol Que no tiene sentido, eh Otra de Bernardo Otra más ¡Eh! 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 Hoy va a decir Pícasela ¡Qué locura de gol! ¡Hostia! El puto Ayu Este es otro que también cuidado, eh Jordan Ayu, cuidado, eh Tenía cosas Lucas Moura creo que era Bueno, Isco, es verdad Isco es otro de los de... De Isco hay un vídeo en el canal Buscáis B2Prime Isco Y luego ya, pues Me lo agradeceréis si no lo habéis visto, eh Os lo digo en serio, eh Es una locura Esta es muy buena de Haaland, eh Esta es muy... Ah, no, no es Haaland Tú, me creía que era Haaland Creo que no era, eh No sé por qué me creía que era él Otra de Salah, eh Es que lo de... De verdad Lo de este tío en la Premier ha sido algo ¿En qué top histórico de la Premier ponéis a Salah? Fuera de bromas Me gustaría saberlo Porque yo pienso que debe estar Muy arriba, eh Y lo digo totalmente en serio Y digo de la Premier, eh Top histórico de jugadores de la Premier Salah tiene que estar para mí Muy, muy, muy arriba, eh Y hay gente que no lo pone tan arriba Y para mí sí, eh Qué golazo era esto, eh Esto es al Madrid, ¿no? Porque sé que está ahí en Modric Este es Martial Esto es una pretemporada, eh Esto es... Sí, 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 sí Esto es una pretemporada Salía el logo de Jarro Café ¡Anda! ¡Anda la porrita! Él también habrá... Bueno, Pogba Pogba Prime también hay otro vídeo ¡Jeremy Goku, eh! Le llamo yo ¡Cuidado! Bro, pero pasará, ¿no? O sea Muy bien, eh Me parece increíble, eh Pero... Ha tenido como siete oportunidades De pasar el balón Y no le apetecía nada, eh Guaya golazo tú este también ¡Guau! ¿Cómo le gusta hacer esa museada, no, tío? La de amagar izquierda y ir a la derecha Bro, le encanta, eh Nada, Ronaldinho Lo que tú quieras, tío ¡Ole! ¡Anda! Buah, Rías Mares, eh ¡Fuas! Locura, eh No sé Creo que no tengo vídeo como tal Bueno, al Rafa le hago Creo que no hay vídeo como tal Reaccionando al Prime de Mares Creo, creo Lo tendría que mirar Pero... Me estoy apuntando ideitas ¡Uy! ¡Uy! ¡Anda! ¡Este! ¡Anda! No vean, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Anda! Este también ¡Anda también, mi colega! Pícasela, ¿no? ¿No te apetece picarla aquí? ¡Ay! Creo que la había picado Pero igual no es gol, eh Si no lo ponen Bro, deja de marearle al pobre chaval, tío Otra de Kangin Lee, eh ¡Joder! Va loco, eh El Kangin ¡Ah, Pogba, tío! Pogba, Pogba Prime Pogba Prime era otro rollo, eh ¡Joder, Mbappé! Tú le están agarrando la camiseta a tú Se la va a pedir después del partido, eh Pero la va a tener rota, te lo digo Riveri buenísimo también ¡Nah! Pogba, Musiala es una barbaridad, eh ¡Uy! Porrón histórico aquí ¡Toma! A Dulas Costa precisamente creo que era Bueno, esta de Berratti ¿No va a salir? ¿No va a salir el caño? A Berratti lo tenía de hijo en este partido, Isco, eh Salió a divertirse con papá, eh Al campo Toma Toma, James Nada, que no me pongan el porrón a Berratti Coman, eh Coman también con el tema de las lesiones Que decía que como sufriese otra lesión grave se retiraba En plan que estaba hasta la polla de De las recuperaciones de las lesiones graves Normal, eh Me parece normal, eh Pero vamos Joder, Marcos Raz por aquí también Nada, Marez ¡Uf! ¡Uf! Hermano, este Marez del Leicester teñido Era otra cosa, eh ¡Toma! Bonita esta de Foden, eh Cañete ha sido, ¿no? Además Messi a Fernandinho Muy bien, ¿no? Messi es el maestro en esto de llevar al balón ahí, eh Tío, si os dais cuenta, mucho zurdo, eh Mucho zurdito, con clase, bajito Messi, Bernardo Muchas cositas, eh Ese estilo de jugador Maren donde están bajito pero zurdo Salah, zurdo Hay muchas cositas en los zurdos, eh Mucha Bro, ¿dónde vas, tío? Jugando con la peña Es que me da la sensación de que juega con la gente, tío Toma de luca esta Joder Qué porra, eh ¡Buah! ¡A comer césped, chaval! ¡Hostia! Lo ha mandado a dormir, eh No No, 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 no No, no ¿Cómo ha caído al suelo? Ay Casi se parte la rodilla Lo locura de vídeo este para mí, eh Increíble, eh Y encima he sacado ideitas de bastantes jugadores que Apuntamos y podemos hacer reaccionando guapo, eh Así que nada, peña Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabes A darle likecito A suscribirte Que sigue creciendo Y nos vemos en el próximo ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Ciao!